Gracias A ver los piratas A ver los piratas esta noche En días de la semana, en horas calculadas Y llamó la bandera, un grupo de verdad Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos Hoteles alejados, lugares sin testigos Y nos sacamos del anillo carcelero Y vivimos una noche de solteros Solo la bandera, como una aventura Las noches de bailarga Solo la bandera, como una vida fiel Al rato de la rama Al rato de la rama Al rato de la rama Un viaje de negocios, de un grupo de trabajo Problemas con el auto Que busca el pirata Patines y levantes, programas todo el día Una agenda secreta, con una coneguina Y no tenemos vacaciones Solo el apellado, un enemigo de pirata ¡Arriba! Solo pirata La brilla de la noche, los gatos y las trampas Solo pirata Después del cabaret No van a aparecer, solo piratas Solo piratas Muchísimas gracias amigos Gracias, como la están pasando Gracias Chile, gracias Viña por recibirnos de nuevo Ya muchas veces que venimos Y siempre la verdad que como el primer día Y cada vez mejor, porque esto recién empieza La noche es larga amigo, y este no se va a dormir nadie Jorge Aníbal Serrano, un fuerte aplauso al perro viejo Gracias Cucho Gracias